Llegó el momento de hablar al deporte y quién mejor que él para acompañarnos, el equipo de Pasión Federal. Ezequiel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Chicas, ¿cómo andan? Qué placer estar acá. Ahora voy a ser un poquito serio porque hay invitados. Sí, te calmás, te comportás, por favor, le pido. Mejor dicho, te comportás. Hay que portarse bien, pero vamos a cambiar la arista. Parezco Miguel Alegre. Sí, te juro. Se está capacitando con los términos. Vamos a cambiar un poco el enfoque, el deporte, porque tenemos representantes chaqueños, en este caso una adolescente de 15 años que representó al Chaco, a la bandera del Chaco de la mejor manera en el hockey. Estamos hablando de Abril Toledo, jugadora de hockey, media dolorida. Ay, pobre, nos duele verla. Jugadora del sub-15 del seleccionado Chaco. De primera. De primera, mirá vos. 22 años. 22 años, mirá. Yo te dije sub-15. 15 años, o sea, Dios mío, que jome. Sub-15. De primera, jugaron, bueno, contándonos, jugaron un torneo regional. ¿En dónde? ¿Cómo le fue? ¿A quién le ganaron la final? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio a todos. Jugamos un torneo nacional, ahora en Santiago del Estero, este fin de semana que pasó. Jugamos la final contra el local Santiago del Estero y nada, ascendimos a la siguiente etapa que es a zona ascenso A. Nosotros estábamos en zona ascenso B, el torneo se raiquea de cada ocho equipos. Nosotros estábamos entre el 16 y el 24 y, bueno, ahora pudimos ascender entre el noveno y el 16 de agosto. ¿Qué provincias le va a tocar, que seguramente son mucho más duras que la otra zona? Sí, ahora todos los años ascienden dos y descienden dos y te ganás la plaza para el año siguiente. El año que viene vamos a estar enfrentándonos a lo que es Misiones, Tandil, Mar del Plata, bueno, Santiago que asciende junto con nosotros. Chaco, a ver, ¿quién más? Buenos Aires y Rosario llegan. Están en los primeros ocho. En los primeros ocho. Sí, si nosotros tenemos la suerte del año que viene a ascender, ahí recién nos enfrentaríamos a esos equipos. Bueno, ¿a qué equipos le ganaron el Nacional B? ¿A qué equipos le enfrentaron? Bueno, en la zona nos cruzamos a lo que es Río Uruguay de Entre Ríos, a Neuquén y a La Rioja. Río Uruguay nos gana el primer partido. Después, bueno, nos confrontamos a los otros dos y ganamos. En la semi nos cruzamos a Río Negro y, bueno, la final Santiago del Estero, el local. ¿Y cuánto le ganaron a Santiago? Santiago empatamos 2-2, fuimos a penales. ¿Australianos? Australianos y ganamos 3-2. ¿Vos sos arquera, jugadora, defensora, delantera? Yo juego de volante y suelo rotar por ahí con las delanteras. Bueno, Abrila, ¿hace cuántos años iniciaste con el hockey? ¿Sos muy jovencita? Bueno, ya que estés jugando, ¿cómo estás jugando ahora? ¿Lo que llegaste en tu carrera? ¿Cómo inició todo en tu carrera? Empecé a los 12 años por amigas del barrio en regatas. Ahí jugué hasta los 16. Después me cambié a Sarmiento por crecimiento personal. El año pasado tuve la oportunidad y el apoyo de mis papás para irme a Quilmes, de Buenos Aires. Y, bueno, volví este año para recibirme, que estoy a las 6 materias. ¿De qué? De nutricionista. ¡Qué lindo! Bueno, todo va acompañado ahí. Y, bueno, el seleccionado tengo la oportunidad hace 8 años de representar. Bueno, oigan, un torneo importante. La pregunta del millón es, que yo sé la realidad, pero ¿quién les paga los viajes, los viáticos? Porque no creo que les pague el 100% la Federación Chaqueña. Bueno, la verdad es que la Federación recibe un apoyo de Instituto del Deporte, de Lotería Chaqueña todos los años, porque la verdad que es un gasto bastante amplio. Pero, bueno, se nos pide un aporte casi siempre, que lo cubrimos haciendo ventas. Este año hicimos chipá y pastafrolas. ¿Y se junta bien para...? Sí, se junta bien. La gente colabora, digamos. Sí, no, la verdad que la gente, nosotros súper agradecidas, porque creo que todas cubrimos con eso el aporte que teníamos que poner, que es más que nada para las comidas extras a lo que cubre el viaje, sí. Bueno, es un seleccionado chaqueño, cada chica juega en su club. ¿Cómo hacen para entrenar, para llevarse bien juntas? Tácticamente te estoy hablando. Y es un proceso bastante largo. O sea, como les decía, dos juegos de ocho años, hay camadas que se repiten. Lo que comentaban en otras entrevistas es que lo que pasó en particular este año, que son camadas muy buenas, que en categorías de inferiores ya venían ganando. Entonces, esta primera dama se juntó todas esas camadas y, bueno, el resultado se ve reflejado. Y, nada, es un proceso de este año. Fue de tres meses, dos veces por semana entrenando. Y, nada, juntándonos con las chicas de Buenos Aires, porque tenemos cuatro jugadoras de allá. Pero, bueno, te conocés desde chicas. ¿Con corrientes cómo andamos? ¿Les ganamos o nos ganan ellos, la verdad? No, venimos mejor, bastante mejor. O sea, venimos. Es verdad, igual estaban este año, estaban en la C. Estaban en otra zona, pero nos hemos cruzado en amistosos. Y, por suerte, fue para nosotras. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, sos muy jovencita todavía. Tema de salidas, de recepción. Nosotros siempre preguntamos eso porque queremos saber, porque sabemos que un deporte lleva mucha disciplina, más en la categoría que vos estás. Y nos gusta la joda. Bueno, en particular a mí tengo una personalidad que nunca fue de salir mucho. Sí que alguna que otra vez con las chicas del club nos organizamos, dependiendo del día que juguemos, porque generalmente jugamos domingo, entonces eso como que nos limita bastante. Y cuando jugamos sábado tratamos de organizarnos y salir todas juntas. Nada. El deporte tiene eso, de unirlas. Tu círculo es el club, tu familia, tus amigas, tenés los mismos horarios, te entendés. Y nada, eso. O sea, yo particularmente no soy alguien que salga mucho, pero nada, cuando hay la oportunidad sí me presto. Disfrutás también un poco. ¿Cuánto cuesta una buena zapatilla y un buen stick de hockey? Uf, ahora está. Una buena. ¿El stick es el palo? El palo. Sí, las zapatillas deben estar arriba de 70. La marca de las tres rayitas. Sí, o la otra, digamos, de Nike. Y el palo, obviamente, depende mucho. Siempre fueron caros, ¿no? Sí, sí, siempre fue caro. Es por la suela. Sí, sí, sí. Y el palo depende mucho del material, pero uno bueno y me atrevo a decir que 180 para arriba. Sí, porque siempre fueron caros. ¿Y cuánto te dura eso? Un año. Y depende del uso, pero un año, un año, sí. Una inversión, digamos, hay que hacer tanto. Hablar comenzando desde la zapatilla y el palo de hockey, ya es una inversión. Eso es lo más básico. Claro, por eso te digo. La remera y el vestido, la falda que usan, que sea barato, pero la clave es la suela, la zapatilla. Claro, porque tenés que estar cómodo, si no es imposible. Sí, todo el tiempo. Ahora surgen muchas marcas nuevas por ahí de palos, entonces te das alternativa. A mí en particular me pasó, el año pasado se me rompió y se pusieron en contacto conmigo una marca de Reino Unido y bueno, y me hicieron el envío y me salió creo que 100 mil pesos con un bolso, todo junto. ¡Ay, qué bueno! Sí, por ahí hay marcas que se prestan o hacen sponsor y te dan el palo, o sea, es moverse también por ahí para facilitar eso. Hay el hecho que salga la mitad también, ya te bonifica un montón. ¿Cuándo es la próxima cita que va a ser en otra categoría mucho mejor? Y la verdad, fecha todavía no tenemos, pero seguramente para esta época del año que viene. Ahora se va a jugar lo que son las inferiores, el 15 de agosto juega el sub-16, en septiembre el sub-14 y así son nenas que tienen la oportunidad de representar a la provincia y a nosotros nos ayuda para después, cuando crezcan, digamos, tener nuevas generaciones, se va preparadas. Pobre, yo estoy viendo la pierna y me duele. ¿Cómo te estás curando eso? ¡Qué dolor! Pero bueno, solo va que es del oficio, tuvo un golpe. Tres veces en el mismo lugar, ¿no? Sí, tres veces. Me lastimé en el último partido, los últimos dos de la zona y nada, ayer entrenando con las chicas de nuevo me resbalé. Espero que el sábado no se repita. ¡Ay, no! Viste que menciona para ese propósito, es donde te lastimás, te volvés a lastimar y todo. Es ley, es ley de la vida. Es ley, exactamente, tal cual. Bueno, Abril, muchas gracias, ¿eh? Qué bien porque te estás a punto de recibir, estás haciendo tu disciplina. Y qué lindo que vaya con ese deporte y la nutrición. ¿Qué más pedir? Le metas un poquito de joda, un perdido. No, 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 no. El que menos sale, eso porque él no puede salir. Exactamente, te pida vos que hagas lo que no puedes. No, claro, justo vino el hijo de él y lo envidio, ¿viste? No, no olvidás. Aunque, bueno, capaz que está de mi lado también. Bueno, Abril, muchísimas gracias, todos los éxitos. ¿Cómo son tus redes sociales? Mi Instagram es abriltoledo y creo que todas las redes que tengo están igual, digamos. Buenísimo, entonces, te deseamos muchos éxitos y bueno, gracias por estar acá. Saludos a todo tu equipo y bueno, a tu familia también. No, gracias a ustedes por el espacio de poder venir y contar un poco esto. Y trajo la medalla también. ¿Dónde está la medalla? Ahí está la medalla. Ay, qué lindo, qué linda. ¿Esa es la última? Sí. Campeonato argentino. Sí, fue la verdad que la primera vez que la primera damas del seleccionado sale campeón. Y a mí en particular en las inferiores me tocó un segundo puesto y un tercer puesto, pero bueno, nos faltaba la dorada. Nos faltaba la dorada. Qué lindo. Amén. Amén.